¡Gracias! Nosotros estamos viendo el tema sobre el estado de relación de la materia. Cuando nosotros hablamos de un sólido amorfugo, nos referimos, como su nombre lo dice, a un sólido que no tiene una forma estructural bien definida. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden actuar como sólidos o pueden actuar como líquidos. Cuando nosotros hablamos de un sólido amorfugo y un sólido cristalino, hablamos de sólidos que se contrastan. Principalmente los sólidos cristalinos, en su estructura molecular, podemos observar que sus moléculas están afinadas en una forma ordenada. Quiere decir que estas moléculas no se van a mover de este lugar, formando así un sólido bien definido. Esto hace referencia a los sólidos cristalinos. Y ahora veamos la diferencia en un sólido amorfugo. Los sólidos amorfos son aquellos en que las moléculas están separadas y están dispuestas en una forma no afilada. Quiere decir que estas tienen la facilidad de poder moverse y actuar como un estado líquido. No poseen una estructura tridimensional. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí nosotros vemos esto en una forma de tres dimensiones. En la siguiente. Mientras que esta la vemos solo en dos dimensiones. Estos son los sólidos amorfos. Las partículas de los sólidos amorfos actúan como si nosotros mezclaramos varias partículas en una sustancia muy viscosa, así como la brea. Si nosotros observamos la brea, tenemos un líquido que no puede mezclarse ni puede despacirse fácilmente, sino que se contiene en una forma o una estructura fija. En el caso de los sólidos amorfos vamos a ver un experimento que hace referencia a los líquidos monoconianos. ¿Qué quiere decir esto? Que no actúe sobre las 3D de Newton. A continuación se presenta una compañera haciendo el experimento. Buenas tardes, en este momento vamos a realizar el experimento de harina moverita. Vamos a utilizar maicena, agua, salcherozo y un cuchillo para poder ver la textura que vamos a tener. Como sabemos, un sólido amorfos tiene las características de un cuchillo unido. En esto vamos a trabajarlo. Vamos a realizar una textura que sea sólida pero a la vez que sea líquida. Agregamos la maicena en este recipiente. Y aunque se hayan escuchado, no están bien logrados, no están bien listos. Y ya están en este recipiente. ¡Suscríbete a suerte! ¡Suscríbete! ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y ya está, está, está ya está. Vete 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 Cuando lo estamos Apretando y tiene una presión Tiene una consistencia Sólida Pero al no efectuar ningún movimiento Se vuelve en una Consistencia líquida Esta es para Tengo acá Esto cambia la posición Y conforme a la temperatura Y la tensión Que tiene todo esto Acá tenemos el líquido Y la forma de estarlo en movimiento Un precio Por mi Sólida Me gustó No sé Ay no No sé 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 No sé